Conocen cantando una zarzuela de el maestro Moreno Torrova, que se llama Suón Navarra, que la estrena mi padre y después mi madre también canta. Ella se le declaraba a él y pues se lo tomó tan en serio mi papá que se casaron. Bueno, dice, me dio tanta lata en el escenario que a los tres meses nos casamos. Y había una canción, una jota, Navarra muy bonita, que dice No me abandones, Navarra, ay, 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 no me abandones, Navarra, Lucerico, panomica, flor de mayo, por una caída sola, ay, 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 Que Jesús cayó tres veces, Lucerico, panomica, flor de mayo, y él es Dios y yo soy hombre, ay, ay, ay. Y eso es lo que le cantaba todas las noches a mi padre y a mi madre. Y bueno, por ahí empieza todo, por la zarzuela, cantando juntos, y después se van a México con la compañía precisamente del maestro Federico Moreno Torrova. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!